Este martes se inició en la Asamblea Nacional la consulta sobre la iniciativa de ley ciberdelito que podrá aprobarse en los próximos días. Así lo dio a conocer Mauricio Orue, vicepresidente de la Comisión de Gobernación. Nos reunimos tres comisiones en la Asamblea Nacional. La Comisión de Justicia, la Comisión de Educación, porque cubre los medios de comunicación, y la Comisión de Infraestructura. Esas tres comisiones estábamos en la reunión. Llegó la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República y plantearon acerca de la ley, cómo ellos han venido estudiando cada uno de los aspectos generales de la ley como un mandato del presidente de la República y que compararan otros países con esta ley similar y la adecuaran al contexto nicaragüense. ¿Podría estar listo allá en la próxima semana? Es lo más posible porque ya pasó este proceso de consulta y ahora las comisiones ya van a hacer sus valoraciones sobre qué aspectos va a tener y contener la ley. Orue afirma que esta iniciativa desde el punto de vista jurídico, dicha ley estaría bien. La ley es buena, desde el punto de vista jurídico, tiene la ley un alcance estrictamente jurídico. Bueno, ya será la aplicación la que va a tener otras connotaciones que podrían ser políticas, pero desde el punto de vista jurídico la ley está bien, muy bien. De aprobarse, esta ley pretende condenar hasta con seis años de prisión a cualquier persona que a través de medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada. El artículo 30 de la iniciativa establece que en Nicaragua también será castigada la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Noticias 12, Darlene Tellez.